¡Hola, hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí conmigo en un video más. Espero que ustedes y su familia se encuentren de lo mejor. Y amigos, como pudieron ver en el título de este video, les voy a estar enseñando algunas compritas que estuve haciendo en el transcurso de los días. No son compritas de un solo día y así. No, las he estado comprando y las he estado guardando para mostrárselas a ustedes. Unas son más recientes y otras ya tienen un poquito de tiempo. También para avisarles que ya le di una segunda mano al mueble del baño porque sentía que le hacía falta una segunda mano. Una personita me dejó un comentario que les grabara yo, le hacía yo la segunda mano y ya no pude grabarles. Pero ahorita les voy a enseñar cómo quedó. La verdad quedó súper súper mejor con la segunda mano porque obviamente se ve como que más parejito, se ve más blanco el mueble. Entonces se ve muy padre, la verdad. Y esperé también a que se secara. Entonces ya está seco el mueble, ya le di la segunda mano. Ahorita les voy a enseñar cómo está, pero primero les voy a enseñar las cositas que estuve comprando. Y entre ellas vienen unos como las cajitas que me estaban diciendo ustedes como organizadores, así para el mueble. Bueno, vamos a comenzar con las cositas enseñándoselas para que después les enseñen los organizadores. Y posteriormente me ayuden ustedes a acomodar lo del mueble del baño porque también vi que me pusieron varios comentarios que querían ver cómo acomodaba las cositas del baño. Entonces van a acomodarlas conmigo y pues por eso no les he acomodado aparte de que le di la segunda mano y esperé a que se secara y fui a comprar los organizadores que les digo. Ya estuve buscando en varios lugares y no los había yo podido encontrar. A como yo quería, yo quería unos organizadores blancos, pero pues no los encontré. Les voy a empezar a enseñar lo que compré para el baño, ¿sale? Bueno, amigos, y les voy a enseñar de las compras más como que más antiguitas, a las más recientes, ¿sale? Lo primero que compré, compré esta tabla que siento que me hacía bastante, bastante falta porque mis otras tablas siento que ya están feitas o que ya están viejitas. De todos modos las voy a seguir ocupando, pero me gustó aparte bastante esta tabla. Es color blanco con rosa. Y esta me costó en un precio de $99 pesos. Pero siento que es una tabla muy... que me va a durar bastante. Esperemos que no me equivoque yo. Y pues me compré esta tabla para la casita, para el hogar. Después nos pasamos con este cuchillo que me compré también. Y me gustó bastante, bastante, amigos. Porque no tiene mango. O sea, sí tiene el este, el mango. Pero no lo tiene, lo tiene como que continuo, así como que... Ajá, como que... ¿Cómo les explico? Como que no es de plástico, porque luego viene de plástico madera y luego como que se le rompe. Entonces este todo es así como que seguido. Y pues me gustó muchísimo porque no se le puede quebrar esto, a menos que se quiebre el cuchillo. Y es de esta marca. Dice cuchillo profesional. La verdad se ve que sí tiene bastante, bastante filo. Y este tiene un precio de $40 pesos. Me costó $40 pesos este cuchillo y se me hizo una muy buena compra. La siguiente cosita que compré, que me hacía bastante, bastante falta. Y yo con mis cosas. Fue esta cubeta que, pues, me costó $20 pesos. Pero me gustó bastante porque, pues, quería yo para agarrar agua. Entonces, terminé comprando esta cubetita morada que me salió en un precio de $20 pesos. Después nos pasamos, amigos, con esta... ¿Cómo se llama? Como trastecito. Pero, la verdad, la verdad, pues, yo compré dos que son para mi mamá. Los compré con el fin de regalarle dos a mi mamá. Ya que ella, como saben ustedes, ella vende memelitas. Yo siento que para sus salsas, la salsa roja y la verde, le servirían muy, muy bien. Entonces, este, le compré dos rosados. Pero vi que a partir de tres te daban precio de mayoreo. Te llevaras dos, te salían en $27 pesos cada uno. Y a partir de tres, te salían en $22 pesos cada uno. Entonces, ya me traje uno para mí y dos le compré a mi mamá. Entonces, por eso no ven los otros dos. Pero sí son así y tienen como rosquita. Y, pues, me puede servir también para si hago una salsa o guardo comida o para varias cositas. Entonces, por ahí me lo traje. Otra cosa que me compré, me compré una bandeja para el agua porque siento que ya me hacía falta. No sé dónde quedó mi otra bandeja. Tenía yo dos, una para acá adentro para el baño y otra para afuera. Pero, pues, nada más tengo una. Entonces, ahorita compré otra porque me hacía muchísima, muchísima falta. Otra cosita que compré, una cosita que compré para el baño, amigos, es este espejo. Miren, este espejo. Lo compré porque, pues, el otro está muy largo y se ensucia, etcétera, etcétera. Y este se me hace de buen tamaño para que nos veamos lo que es la cara. Y, pues, lo compré este, me salió en $25 pesos y lo compré con marco blanco para que combinara con mi, pues, con mi mueble. Ahorita lo vamos a estar poniendo a ver qué tal se ve, sale. Otra cosa, amigos, que este también compré, les digo que son compras ya de, como que algunas de tiempecito y así. Fue este edredón. Me voy a parar. Que también me gustó bastante. Es este, amigos. Ahorita, ahorita hacen bastante, bastante falta. Ahorita hacen bastante falta por los fríos. Entonces, ya mi esposo me dijo, compra uno de estos. Vamos a comprar uno de estos porque hacen falta. Y es este aborregado. Es inside, amigos. Este es, este, grande. Es inside. Y me salió en un precio de $650 pesos. Se me hizo a buen precio. Y el tamaño también porque, pues, luego pasa que, pues, se jala uno la cobija y así. Entonces, ya así grande, pues, te tapas muy, muy bien. Entonces, lo compré. Me costó $650 pesos. Es inside. No lo, no lo, no lo de, este, no lo desenvuelvo porque luego me cuesta otra vez envolverlo a envolver. Si no, mejor ya cuando lo ponga o cuando lo ocupe, así, les voy a enseñar, este, cómo se ve en la cama, ¿sale? Vamos a guardarlo. Ahorita lo guardo, a ver. Y ahora sí, amigos, por último. Y las cositas más importantes porque ya las quería comprar desde hace tiempo son estos. Miren, compré estas cajitas como rejitas para organizar. Pónganme acá abajo en los comentarios si también ustedes me habían comentado de estas cajitas. Pero pónganme acá abajo si eran las cajitas que me decían. Y, pues, son así. Miren. La verdad, se me hicieron bonitas y se me hicieron de buen tamaño. No están grandotas, no están estorbozas, ni están muy pequeñas que no le quepa nada. Entonces, siento que son, fue una muy buena compra y vamos ahorita a organizar. Compré tres para el baño y tres para mi despensa. Pero, pues, la despensa la vamos a estar organizando en otro día o otro video. Entonces, sí, amigos, este, compré tres y tres. No sé cuántas me vaya a llevar en el baño, pero espero llevarme tres para que las otras tres las ocupe acá para la despensa. Miren. Y, amigos, yo las quería blancas, pero no encontré blancas. Entonces, las compré de color rojo. Total, dije, ya viene Navidad, entonces los compro rojo. Y, pues, siento que también combina. Combina con el baño porque, pues, es blanco y rojo y ya se ve así como que un poquito más navideño, por decirlo así. Pero, este, estas me salieron en 16 pesos. 16? No. Ajá. En 16 pesos salían a precio, este, normal. Por ejemplo, si te llevabas dos, te salían a 16 pesos. Y, si te llevabas más de tres y yo me traje seis, te salían en 13 pesos. Entonces, cada una de estas me salió en 13 pesos. Esta la compré en el centro. Y, pues, me gustaron bastante. La verdad, agarré rojo porque les digo que yo quería blanco, pero no había. Y los otros colores que había, como que dije, no, no combinan. Era color verde, colores naranjas, colores, ajá, así como que, ajá, como que sentía yo que no combinaban. Entonces, compré seis de estas rejitas rojas y tres vamos a ocupar para acá para la despensa y tres para el baño. Entonces, vamos ahora sí a acomodar lo que es el mueble del baño y ustedes me van a estar acompañando. Bueno, amigos, y primero les muestro cómo quedó el mueble. Ve, miren cómo quedó, siento que quedó más blanquito, se ve más, más padre. Le di la segunda mano y siento que quedó muchísimo, muchísimo mejor. Esta parte de allá arriba que ustedes ven es que ya tiene un hoyo, es que este mueble ya es muy, muy viejito. Pero, pues, siento que, pues, da como que no se ve tan mal todavía, ¿no? Y con la pintada se ve mejor. Entonces, pues, vamos a comenzar, me parece que poniendo el espejo. Vamos a quitar ese y vamos a poner el espejo que compré. ¡Suscríbete al canal! 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 Acá en esta parte puse unos ganchitos para colgar o pinzitas para colgar la ropa que compré Ya que pues luego me hacen bastante, bastante falta De este lado tenemos aquí un estropajo Un estropajo para bañarse y de aquel lado tenemos más jabón para manos Que pues ahorita no estamos ocupando ya que ya tenemos este recipiente donde echamos el jabón Bueno en la parte de este lado acá puse esta cajita que tiene Es para el aparatito que les he enseñado anteriormente que es para depilar la cara Entonces acá lo dejé En esta bandejita tengo dos perfumes que son los únicos que tengo amigos Estos dos perfumes, tengo mi agua micelar para desmaquillar, este frescapié Tengo un desodorante, gel, tengo alcohol y tengo agua oxigenada En la parte de atrás tengo mis dos desodorantes, este amarillito y este azulito De este lado acá tengo los shampoos Tengo shampoos, tengo esta crema para el cuerpo, tengo esta otra crema para el cuerpo y esta crema Son como shampoos y cremas, acá son desodorantes y perfumes y así Nos pasamos para la otra cajita que es donde tengo las toallas sanitarias, los pantiliprotectores, etc. Y en esta cajita que tengo estas como tonitas que son para desmaquillarte Tengo este para lavar mis brochas, tengo algunos medicamentos, tengo pastas De este lado acá tengo mi, ese para los mosquitos Que nos dura bastante porque casi no ponemos, nada más ponemos cuando de plano están picando Entonces lo ponemos por el niño Tantito, un ratito, un cachito ponemos para que se huyenten y listo Bueno, nos pasamos en la parte de abajo amigos Que pues como obviamente allá la verdad quedó más organizado, más acomodado y caben más cosas Este, pues acá en la parte de abajo casi no hay nada Simplemente acá en la parte de abajo puse pues mi maquillaje Mi caja de maquillaje, mis labiales, puse mis paletas, mis brochas Y este es un reloj Entonces pues así quedó este mueblecito Les agradezco muchísimo porque me ayudan bastante con sus comentarios, con sus ideas amigos Y la verdad me ayudan a organizar mi casita Y pues así quedó Miren, me gustó bastante, se ve muchísimo, muchísimo mejor De este lado nos pasamos con el espejo Miren este espejo que compré, que siento que está mejor Porque pues acá no se mancha el lavabo cuando El espejo no se mancha cuando nos lavamos la boca, etcétera Porque se salpicaba Y pues acá está mi lavabo Está el este para lavarse las manos Y acá está mi espejito este Que me gustó porque pues es blanco Y siento que va bien con el mueble Y pues sí amigos, así es el resultado final Espero que les haya gustado Próximamente vamos a estar organizando la despensa Me llevé cuatro rejitas de esas Este, yo pensé que nada más iba a ocupar tres Pero ocupé cuatro Vamos a ver si con las otras dos nos alcanza para organizar la despensa Y si no, pues vamos a comprar otras ¿Qué será? Otras dos Ah, otras dos o otras, ¿sale? ¿Sale? Pues amigos, este es el final del video Espero que les haya gustado Con poquito La verdad que sí se hace un gran, gran cambio En pues tu hogar En el área que tú quieras Este, organizar Acomodar Renovar, etcétera Yo al menos me llevé 100 pesos Y fueron como 90 y tantos pesos Pero bueno, pues vamos a ponerle 100 pesos cerrados En la pintura Que pinté el mueble Con la pintura con la que pinté el mueble Me llevé 100 pesos en la pintura y en la brocha Y me gasté 52 pesos Porque me costaron 13 pesos cada de estas rejitas Que son organizadores Me gasté 52 pesos Para lo que es esta área del baño Ya tengo las otras rejitas Pero pues ellas van a ser Para este, la despensa Entonces en total Entonces en total me gasté 152 pesos Y me encantó Me encantó Cómo resultó O cómo quedó el resultado Ah, y este El espejo Se me estaba olvidando El espejo me costó 25 pesos Entonces en total me gasté 177 pesos A ver, pónganme acá abajo Si estoy bien la cuenta Entonces Pues sí amigos Me gasté 172 pesos Y siento que el baño Se ve súper, súper mejor A como estaba Siento que le di más vista La verdad Se ve más luminoso Se ve más espacioso Y pues muchísimas gracias A todos ustedes Por hacer sus comentarios Por darme ideas Por darme Este Críticas constructivas Muchísimas, muchísimas gracias Y pues si les gustó Este video No olviden dejarme su like Y ya saben amigos Si son nuevos por aquí Los invito a que se suscriban Y nos vemos En un próximo video